Bastián, ¿cómo estás? Bueno, Bastián, ya es de Perth. Acabamos de terminar una interesante sesión de coaching. Cuéntanos, Bastián, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció? Danos tu feedback. Me pareció muy bien. La verdad, un enfoque totalmente distinto a lo que tenía visto. Y yo creo que con los tips que me diste, yo creo que quizás... No, quizás. Estoy seguro que voy a lograr el puntaje que quiero. Seguro que sí. Ven, me llama mucho la atención lo que diste. Es un enfoque diferente. ¿Por qué? ¿Qué habías visto? ¿Qué encontraste diferente? ¿Qué te gustó? No sé. Yo creo que el hecho de decirme el tema de las micropausas, enfocarme un poco en cómo tengo que mejorar más que nada en aprenderme cosas. Yo creo que es como... Darme esos puntos, yo creo que quizás me van a dar el... Mejorar el puntaje que necesito. Claro que sí. En términos generales, ¿qué te pareció el software, la interacción, ya que presentaste el examen y viste cómo es los simulacros? ¿Qué te ha parecido? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Cambia mucho? No, la verdad que es bastante similar al examen real. Y el hecho de que te mencione la cantidad de pausas que tienes, respiración y eso, es muy interesante, porque no lo había visto antes tampoco. Claro, es que esa es una de las ventajas importantes del software. Y lo otro que también vale mucho la pena es que, además de hacer el simulacro, cuando terminas puedes ver dónde están tus errores. Y esa es la mejor manera de verificar. Que eso no pasa con los exámenes de Pearson. En Pearson lo presentan los simulacros y te dicen, tuviste 50 puntos, pero ¿de dónde, no? Al filtro completo, claro. Bueno, Bastián, entonces, ¿algo más para decir, algo más para cerrar, para compartirle a la gente del instituto tu opinión en estos pocos días que llevas practicando y estudiando? No, súper bien. Estoy súper motivado. Yo creo que voy a ocupar todos los tips que vimos hoy día y ya la próxima clase te daré un mejor feedback. Ok. ¿Y la plataforma qué te pareció? No, súper bien. Me gustó. Sí, porque tienes como, es como una biblioteca en el fondo que tienes como para poder como leer, mejorar y obviamente después aplicar en la plataforma de Copernico. Claro que sí. Bueno, Bastián, sé que estás muy ocupado. Debes seguir con todos los simulacros que vas a hacer. Te comprometiste a hacer como tres o cuatro al día, entonces no te quito más tiempo. Nos vemos en una siguiente sesión. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.